Hola que tal amigos como están aquí Famed Kakashi en un nuevo video y por este video les voy a hablar acerca del Halo Anniversary ya que ya lo compre, hoy compre el Halo Anniversary y pues estuve jugando un poco la campaña, un poco el multijugador, la verdad me pareció excelente, porque a que me refiero a excelente, excelente por su precio si a mi no me costo 700 pesos ni 600, me costo mucho mas barato, donde lo compre en Costco, ahi les recomiendo, les recomiendo que no compren sus juegos en Gameplanet y en Blockbusters si tienen un Costco cerca, comprenlo ahi porque estan realmente baratos, acabo de ver el Modern Warfare 3 en 790 pesos, el Battlefield en 800 y tantos pesos asi que les recomiendo que los compren en Costco, y bueno pues vamos a empezar en este video, y en este video les voy a hablar acerca de un poco de Halo Anniversary para los que todavía no lo han comprado, que quieren saber que incluye, obviamente ya ustedes ya vieron, pero pues yo les voy a dar mi punto de vista en si en si, si ya jugaste cuando, hace muchos años, como yo que jugo el Halo 1 si ya jugaste el Halo 1, pues a menos de que seas super super fan, compratelo si no, te vas a dar cuenta que es lo mismo, y en la segunda misión te vas a aburrir pero, si eres un super fan que de verdad amas Halo, te lo recomiendo porque, para empezar yo no les voy a mentir, los graficos de este juego no estan asi, para que digamos, ah su, ni siquiera se le comparan a los graficos del Halo 3 osea, ni siquiera a los del Halo 3 entonces, los graficos son graficos muy sencillos, completamente sencillos y si es verdad, le apretas back en cualquier momento de la campaña cualquiera, y te muestra como era antes y puedes jugar asi, puedes aventarte toda la campaña en back pero bueno, vamos a seguir lo que decían, que en extras te traia el Halo 4 que como se veia, esa es una mentira la verdad, al menos mi disco no trae eso desventaja del Halo Combat Envolved Anniversary la desventaja del mio, no se si fue porque lo compre en Costco es que el juego esta en ingles pero, gracias que tiene subtítulos en español no tengo problemas de jugarlo en ingles pero, si me late mas con subtítulos y pues bueno que trae, códigos incluye, ni siquiera hice preventa y me dieron el Halo la Halo funeral grunt exclusiva aqui tengo el código, lo estoy leyendo y la armadura avatar de Master Chief décimo aniversario atrás de ese atrás viene el código del grunt funeral para el Master Chief avatar hombre y para mujer y tambien incluye los mapas del Halo Reach si tu tienes el Halo Reach y quieres los mapas quieres el código nada mas del aniversario lo puedes comprar en el bazar de Sports Life pero tambien si compras de edicion de aniversario te regalan los mapas para tu Halo Reach y pues bueno son 6 mapas son esos mapas que vienen en el aniversario y tambien incluye 2 dias de Xbox Live señoras y señores 2 dias de Xbox Live y pues bueno regresando al aniversario por eso yo la verdad habia hablado mal no en un video pero si con mis amigos acerca del Halo Aniversario pero jugando el mod multijugador no puedes volar no hay habilidades no hay nada eso me encanto porque es mas Halo es algo asi como que mas sencillo mas 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 padre por asi decir mas nohoch asi con ganas nohoch y pues bueno vemos que el juego esta super super a todo dar y es un juego sencillo aclaro es un remake pero es un buen remake y pues esos son los codigos que incluye y en este video quiero decirles que voy a subir otro video este de espero que lo vean en el especial 300 suscriptores no va a estar tan bueno porque voy a tratar de dar otra cosa cuando lleguemos a los 400 suscriptores pero en el especial 300 suscriptores voy a regalar el codigo de que viene siendo el de la mujer la armadura para la mujer y los dos dias de Xbox Live como los voy a regalar pues bueno eso lo voy a explicar en el especial 300 suscriptores asi que espero que ustedes chequen ese video y no olviden darle me gusta a este video y a favoritos creanme que eso me ayuda demasiado me motiva a comprar los videojuegos a comprar una capturadora a ayudarlos a ustedes a hacer tutoriales a explicarles cosas a responder comentarios cuando yo veo un video que tiene 30 40 me gusta 0 no me gusta o no me importa aunque tengan no me gustas pero los me gustas y a favoritos eso de verdad me ayuda demasiado gracias a ustedes gracias porque estamos creciendo ya somos 301 suscriptores y pues bueno eso es todo quería nada más hablarles acerca del Halo Anniversary y pues bye